Se viene el encargado por Star Plus y pude hablar con el Pumagoiti, con Gastón Cocherale y con Moro Aguirre y sobre cómo fue preparar esta serie de los señores Connie Duprat. Tiene un sabor especial para mí esta producción porque es la primera vez que me invitan a un yanquet de prensa así con camaritas y todo, como Mirá a quién encontré, así que espero que lo disfruten. La idea es prescindir de la figura del encargado que a mi criterio es una antigüedad total. Les pido absoluta discreción. Uno toma bando, ¿no? O se pone del lado del encargado o se pone del lado del vecino. Esto pasa en la vida real también, ¿no? Uno puede tener más cercanía con un encargado de un edificio o con el otro. ¿Con quién recomendarían ustedes tener una mejor cercanía? ¿Quién tendría que ser el mejor aliado si viviéramos en una comunidad así? ¿Un vecino o un encargado en este caso? Sin duda. Sin duda. No hay nada que pensar. No, tenés que estar bien con el encargado, obviamente. Desde ya. No, 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 no. Hola, Eliseo. Buen día, Martita. ¿Qué fue lo que nos atrapó a ustedes para ser parte de esto? Los libros son muy buenos. Los libros realmente son muy buenos. Ya venían con la garantía de sus autores y directores y el protagonismo de Guillermo. Así que no hay razón para decir que no, 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 para nada. Y después lo que trajo el armado total también. Así que todo es muy atractivo. Todo, sin duda. ¿Para usted, chicos? Y para mí también, digamos, me llegó el proyecto por Gastón que me contó la historia, me contó lo que quería hacer con la historia y todo me pareció una buenísima idea en principio y la confianza de que lo iba a poder hacer, digamos, ¿no? Que a veces te pasa con un director que te dice, bueno, voy a hacer, y vos decís, ay, qué difícil, cómo vas a hacer. En este caso hay una confianza exclusivamente por ver las películas, ¿no? Y por ver que hay un resultado inquietante que logran cada vez poniendo como en jaque cuestiones que son más bien complicadas y que te dejan en una situación incómoda como espectador. Y eso a mí me parece muy inteligente, ¿no? De parte de ellos. Y en este caso tenía eso, más una comedia muy marcada, más un protagonista que para hacer este Eliseo, que es un personaje tan complejo, tan contradictorio, tan variante, tan cómico y a la vez trágico y a la vez de terror. O sea, va mutando, me parece que tiene todas esas cualidades y que lo hace muy bien. Y luego, nada, una producción muy bien producida, muy contenedora, digamos, de todo esto y de un elenco interesantísimo. Sí, un poco lo que opinan acá mis compañeros en ese sentido. Me parece que los nombres propios que tiene el proyecto, más los libros, era un marco de contención en el que decís, no hay nada que pensar acá, vamos, vamos para adelante, ¿no? Después tuvimos toda una etapa de ensayos que fue muy linda, donde pudimos ir encontrando el tono que pedía el material y que pedían sobre todo Mariano y Gastón, que es el tono que ellos saben exprimir en todas sus películas con esa crudeza, con ese humor tan al hueso, tan al borde. Entonces fue todo puro placer, después ni hablar del rodaje. La verdad que en ese sentido es un proyecto que estamos con muchas ganas de que salga la luz porque justo recién hablábamos que hace un año la filmamos. Entonces, nada, que pases tanto tiempo, tenés unas ganas de que sea visto y ver qué pasa con todo ese trabajo. Mencionás esto del sello de Mariano y Gastón, justo a vos te toca trabajar más codo a codo con Guillermo, que ya había trabajado con ellos, en un personaje que es un poco que estás bajo el ala, de alguna forma. Está bien, un poco te deja engañar. ¿Cómo fue esa dinámica con Guillermo? No, maravillosa, maravillosa. Un poco era lo que sucedía en la realidad, plasmarlo en la ficción, porque yo estoy un poco bajo el ala de él también. De hecho, él fue el que me convocó, que le dio mi nombre a Gastón y a Mariano para que yo esté. Yo venía a ser del hijo de él en el clan, hace siete años, en la peli de Pablo Trapero. Y bueno, siempre tuvimos un vínculo de mucho maestro-alumno. Entonces, en el trabajo cotidiano era muy gracioso porque de pronto cortábamos la escena y él me seguía hablando como Eliseo, pero de la escena. Gastón, acá está mirada, aguantala dos segundos más. Bueno, sí, ¿cómo no? Entonces, claro, había algo de eso que fue muy sencillo después trasladarlo al vínculo de ficción. Así que fue un placer y aparte, a mis compañeros les pasó lo mismo, nos pasa a todos. Trabajar con alguien como él, que tiene una rigurosidad y un profesionalismo, teniendo la trayectoria que tiene y siendo quien es, es un ejemplo. Y termina enseñando sin darse cuenta que está enseñando y eso es un placer enorme. Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos? Hace treinta años que trabajo acá. El tagline de la serie es, con Eliseo no se jode, ¿quién era ese Eliseo en el rodaje? ¿Con quién no se jodía durante el rodaje? ¿Quién no podía ser molestado o quizás ser un poco más serio durante este rodaje? Con Guille no se jode, pero no se jode por una cuestión de respeto, ¿no? Como que hay alguien que está ahí trabajando y concentrado. Además de que está, desde que empieza el día hasta que termina. Entonces uno entra y sale haciendo escenas con él y entras un poco a sumarte a su mood, ¿no? A su mundo, a su... Pero la verdad es que está siempre, está siempre impecable, siempre para dar la réplica, para hacer la referencia, para todo lo que tenga que estar, está. Entonces con eso no se jode, es como realmente respetable en este sentido. Doctor, 29 años, 8 meses y 17 días. ¿Qué cosa? Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá. Y a la hora de pensar, porque esto se va a tratar de Star Plus, obviamente no va a ser solo para Argentina, ¿cómo lo ven, o sea, impactando en el resto de los países donde pueda llegar a verse esta serie? ¿Cómo creen que puede replicar? Confiamos mucho en la personalidad que tiene la serie, ¿no? Esa personalidad tan argenta, tan nuestra, un poco lo debatíamos con otros periodistas, ¿no? Esto de poder construir relatos que sean nuestros, que tengan nuestra identidad y poder corrernos un poco de esa quizás moda que hay de contar los cuentos con una fórmula y que no importa si pasan en Argentina, en España o en Inglaterra, son todo lo mismo. Y no, no son todo lo mismo, ¿no? Como ocuparnos de verdad de darle un marco de identidad, de mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros personajes, nuestras problemáticas, ¿no? Y creo que el encargado hace eso. Me parece que es un producto muy nuestro, pero no por eso menos universal, porque creo que cualquier ser humano puede empatizar con lo que cuenta la historia y en ese sentido se trata sobre una pequeña comunidad, ¿no? Y ¿quién no puede estar sumergido en una pequeña comunidad? Todos vivimos en comunidad, entonces entendemos de qué se nos está hablando, sea en castellano, en inglés, en neutro o en el idioma que fuere, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que está bueno valorar esta identidad que tiene este proyecto en particular y que ojalá sea impactante para todo el mundo. Yo creo que le va a ir muy bien. Lo que me pregunto es el humor, que es muchas veces lo más difícil de trasladar, ¿no? O de saber cómo puede funcionar en otro contexto. Pero me lo pregunto, no que no vaya a funcionar porque no es una serie que sea solo de humor, con lo cual no es que crea que hay que ver qué pasa. Estoy segura que le va a ir bien, pero me gustaría ver qué pasa con el humor afuera, en lugares más lejanos. El tema ahí sería Eliseo, ¿no? Eliseo me encargo de otro. Empieza el juego. Un poco ese borde que todo el tiempo toca se va profundizando y vos decís, ¿cuánto más al borde va a ir esto? ¿Viste? Claro, ¿cuánto más incómodo va a ser? ¿Hasta dónde es capaz este hombre de llegar por sostener su lugar de trabajo? Un poco, que hablábamos también, ¿no? De un personaje bastante shakespeariano. Es el rey liar, ¿viste? No le importa nada. Dentro de esa pequeña comunidad y dentro del lugar de poder que lo ocupa, pero con una visión desmedida, siendo capaz de hacer cualquier cosa. Y eso me parece que ese increyendo resulta muy atractivo para el público, porque si, bueno, ¿hasta dónde? De las noches... Te escondes pedazos de Solete. Y la última es, la primera vez que la vieron, no sé cuánto vieron, qué reacción, qué les pareció el primer visionado que tuvieron de la serie. No sé si vieron el corte final, si la vieron completa. La vimos todas. Yo creo que es un lujo, que tenemos ahí en las manos como una serie que es lujosa, que está bien, que está bueno haberla hecho, que está bien que esté online, bueno, no todavía, pero dentro de poquito, y que está bueno empezar a producir de esa manera también. No solamente, pero también que se pueda mantener lo autoral de un producto, de una obra, en este caso es un producto porque es una plataforma, pero que se pueda mantener ese nivel de producción con unos autores detrás que sostengan y no solamente que sea una maquinaria que funciona y que tiene likes o solo espectadores, sino que realmente que se sigan produciendo obras a través de financiación fuerte. Particularmente este producto tiene algo a mí que me gusta mucho, que es su teatralidad, ¿no? Son todas escenas mano a mano, dos actores, y de eso va, ¿no? No tiene un gran despliegue cinematográfico, pero tiene un gran despliegue actoral y un gran despliegue de libro, de narrativa, y eso creo que lo hace muy atractivo, muy atractivo, porque uno quiere saber qué va a pasar con esto, ¿no? Con un conflicto que vos fijate, ves el tráiler y en dos minutos ya decís, che, quiero ver esto, ¿qué va a pasar? Gracias. 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 Gracias.